No me va a gustar nada hacer este vídeo. Como habéis visto en el título, hoy voy a comer fruta por primera vez. La primera vez que este chico de aquí me dijo que nunca había comido fruta. Bueno, ahora no se explica exactamente la historia, pero es que no me lo podía creer. Esto tenía que ser sí o sí un vídeo de tomando fruta por primera vez. Toda esta fruta que veis aquí no la he probado nunca, mucho menos esta que es más exótica. Entonces, cuéntanos tu historia con la fruta. Primero os voy a poner un poco en contexto. Yo de pequeño iba a comer en el colegio y allí muchas veces te obligaban a comer el postre. Y muchas veces ponían manzana, pera o plátano para comer de postre. Entonces, a mí ya desde que tengo uso de razón no me gustaba nada esa fruta. Y al obligarme allí en el colegio yo creo que me traumaron un poco. Y desde entonces ya no volví a comer nada de fruta y siempre tuve la impresión que no me gustaba ninguna fruta. Así que hoy voy a romper un poco este trauma que tengo a ver qué tal está la fruta esta. Exacto. Entonces, tenemos un total de seis frutas. Por un lado, unas más tradicionales, típicas, que son naranja, sandía y kiwi. Y por otro lado, unas más tropicales. Algunas a las que estamos también más familiarizados como es el mango. Pero otras más curiosas como el ojo de dragón. Y esta que no la habíamos visto nunca, que se llama Salak Pondó. De hecho, es que ni hemos encontrado traducción al español, que es muy curiosa. Por fuera es como si fueran las escamas de un animal casi, súper dura. Y por dentro es así blanquita y tiene hueso. Así que esta para mí también es nueva. Me uno a tu... Pues probaremos a ver qué tal. Me uno a la cata. Vamos a establecer un sistema de evaluación para ver cuál es la fruta ganadora y a ver si con un poco de suerte la podemos incorporar a la dieta. Tenemos cuatro criterios. Dos antes de probar la fruta y dos durante el proceso de saborearla. Primero, Eric nos va a decir cómo evalúa el aspecto y cómo evalúa el olor. Y una vez lo haya probado, sabor y textura. En una escala del cero al cinco. Siendo cero, fatal. Lo peor. Y siendo cinco, pues... Que me ha encantado. Excelente. Lo dudo, pero bueno. A ver si llegamos ni que sea al tres. Sí, ya sería un éxito. A mí este vídeo me hace mucha ilusión porque nunca lo he visto comiendo fruta. Y claro, para mí también es como... Súper, no sé lo que va a pasar aquí. Vale, yo te propongo empezar por las más... Las típicas. Típicas. A ver, para ti realmente el gusto va a ser novedoso en cualquier caso, pero bueno. Todo para mí es nuevo. Vale, pues empezamos por la naranja. Vale. Del cero al cinco, de aspecto un tres. Bueno, la pruebas. La pruebo. Vale. Es bonita. Y de olor... De olor la verdad es que ya no me gusta mucho, ¿eh? Le daría un dos. ¿Dos? Sí. Es cítrico. ¿No te gusta el olor cítrico? Este en concreto no, ¿eh? No. A ver. No sé, no me acaba. Buf, me encanta. Un dos. Un dos. Vale. Bueno. Es mi puntuación, déjame ver. Sí, 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 sí. Me parece curioso. Vale. O sea que de momento la naranja, aspecto bien, pero olor ya te echa un poco para atrás. Olor ya un poco para atrás. Y ahora la cata. Odio este momento, ¿eh? Es que no puedo. Voy a hacer un cachito, ¿eh? Solo. Bueno, pero suficiente para notar el... Bueno, sí, todo, pero... Es que me cuesta mucho, ¿eh? Uff. Uff. Buah, qué asco. Ah. Oh, está asqueroso. Ah. Ah. Textura cero, sabor cero. Ah, todo cero. Ah. ¿En serio? ¿No te gusta nada? Nada, nada, nada. ¿En serio? Ay, ¿sabéis qué tendríamos que traer? Agua, 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 por favor. Sí, no lo he pensado. Vale, hemos traído un poco de agua por si tiene problemas, Eric. Cero de sabor, cero de textura. Cero de sabor, cero de textura. Nada, ¿eh? Guau. Yo creo que la naranja es como una fruta que a todo el mundo le gusta. O sea, es refrescante, es fácil de comer, el zumo de naranja es delicioso. Bueno, pues seguimos con la sandía. Esta es la fruta del verano por excelencia. Otra fruta que yo creo que es súper apetecible, sobre todo cuando hace mucho calor. Se come sola. O sea, es que yo la sandía la verdad es que es una fruta que me la podría comer entera. Esta creo que de todas es la que más me apetece y de aspecto es la que más me gusta. De aspecto, un 5. ¿Sí? Sí, me parece muy bonita el color rojo y hace como muy de verano. Y siempre me ha parecido muy apetecible, pero nunca la he probado. De olor, un 4. Es suadito. Sí, es un olor suave. No es muy intenso. No es muy intenso. Un 4. Bueno, bueno, bueno. Por ahora, a prueba. Por ahora, no, a prueba con... Con nota. Con nota. Por eso digo que creo que es la que, si hay alguna que me gusta, es la que más me va a gustar. Vale, es la que tiene más puntos de momento. De momento, sí. Cuando quieras. Voy a ello. Voy a ello. Y bien. Y bien. Me estás haciendo sufrir. No sé qué. Esta al menos me la he podido comer. Bueno. No he ido casi a vomitar. La verdad es que tampoco me gusta mucho. ¿Sabor? De sabor... Un 2. No. Sí. Un 2. ¿Qué ha pasado? Pues que el olor y el aspecto me gustan mucho, pero el sabor no me ha gustado mucho. No. Así que, no. Un 2. Me ha sorprendido. Me pensaba que le darías un 3 al menos. No, no. Un 2. Es que no me gusta la fruta. Es que yo ya lo sabía que no me gustaría, pero bueno. Alucino. De sabor, un 2. Vale. Y de textura, es que es lo peor para mí, creo. La textura de la fruta no me gusta nada. Y de textura le voy a dar un 1 porque es bastante mejor que la naranja. Madre mía. Pero tampoco me apasiona. Pobre Sandía, no merece este trato. Es de mis frutas favoritas. Esto me duele. Vale, pues de las frutas más tradicionales queda únicamente el kiwi. No quiero meterte miedo, pero no creo que te vaya a gustar mucho el kiwi. Qué bien. Porque si la sandía y la naranja, que son frutas que tienen sabores más, no sé, más universales, ¿no? No te gustan, pues el kiwi... Bueno, quién sabe. Quizás sí. Ahora quizás que te encanta el kiwi. A ver, valoración. Por fuera, no me gusta nada, la verdad. Con estos pelitos, no sé qué pintan. Pero por dentro me parece bastante bonita. Es chula. Es bastante... Y con este color verde... Sí, es bastante, no sé, estética. Sí. Así que los pelitos le restan puntos, pero le doy un tres y medio. ¿Un tres y medio? Sí, un tres y medio. O sea, ¿más que la sandía? No, la sandía un cuatro. Es verdad. O un cinco de aspecto. Sí. Y de olor, bastante como neutro, no le encuentro mucho olor. Es bastante suave también. Es suave. De olor, un cuatro también. Bueno, antes de probarla, la puntuación... No es mala. No es mala. Ahora el momento de la verdad. Ahora viene lo peor. Me lo estoy pasando súper bien. Es que nunca había visto a alguien que le gustase la fruta. Esto es muy divertido. Es que parece que está haciendo teatro, pero es que de verdad que lo paso muy mal. Es que no me gusta nada. Buah. Buah. Buah, está asqueroso. Buah, no vuelo, eh. Buah. Buah. Está asqueroso. Buah. Dios. No te ha gustado nada. Kiwi cero, eh. Sabor cero. ¿Y textura? Textura es que menos cuatro, eh. Mmm. Está como muy blandito. Luego tiene como estas pepitas así de por medio. Nada, nada. O sea, de las tres primeras frutas, la mejor sería la sandía. Sí, a ver, si me tuviera que quedar con una que me esté muriendo de hambre, la sandía. Y la peor, el kiwi. O la naranja. Bueno, de puntuación en principio es el kiwi. Le has dado menos cuatro. Sí, sí, no, el peor es el kiwi. Pues seguimos. Ahora tocan las frutas un poco más exóticas, tropicales. Yo empecería por el mango. Sí. El mango... Bueno, es que yo no puedo opinar. A mí me gusta toda la fruta. Bueno, ahora voy a opinar yo a ver qué tal. A mí el mango me parece espectacular. Es fresco, es dulce. El mango. El mango. A ver, de aspecto la verdad es que, no sé, una fruta verde. Sin pelitos ni nada raro. Depilada. Depilada. Por dentro. No sé, parece bonita también, ¿no? El contraste de color es muy bonito. Sí, es bonito. Verde por fuera y amarilla por dentro. No, es bonita. Puntuación del aspecto. Un cuatro y medio. Es bonita, es bonita. Y olor. El olor ya, no sé. ¿Mal? A ver, no hace mal olor, pero tampoco me entusiasma como para comerlo. No te entusiasma ninguno. No, ya. De olor, yo le pondría un tres. ¿Un tres? Sí. Vale. Y ahora, el peor momento. Trozo de mango. Voy a comer un cachito, ¿eh? Porque es que... No, no. Es solo para hacer la cata y para que veas. Sí, sí. Es que lo estoy pasando fatal. Si hay una que te guste, te la puedes comer toda. Vale. Venga. Tú puedes, Eric. Me están encantando tus caras, ¿eh? De verdad. Cuando me ha venido el gusto aquí. Mal. Qué mal. Madre mía. Pobre mango. Bueno. Qué asco. Es que no lo entiendo. Debes tener alguna papila gustativa defectuosa porque... La fruta gusta. No entiendo. Ay. Oh, qué sabor. Bueno. Igual que la sandía, al menos me he podido tragar el trozo que he probado. Tengo que decir. De textura me lo esperaba peor. Pero le voy a dar... Un dos. ¡Guau! Me estaba imaginando un cuatro. No, para mí es mucho. Bueno, un dos y medio, va. Un dos y medio. Seamos generosos. Sí. Pensaba que sería peor. Es carnoso, ¿eh? Sí. Pensaba que sería peor, pero textura... Tiene bastante cuerpo. No está tan, tan mal. Y de sabor... Es que nada, ¿eh? Un cero también. Cero patatero. Cero patatero. Qué mal. Creo que aún no he dado ni un punto de sabor. Seguimos con... El salak pondo. El salak pondo, vale. Venga, voy a intentarlo con este. Yo este también lo quiero probar. Bueno, es que... El ojo de dragón y el salak pondón no lo hemos probado ninguno de los dos. Sí, yo el ojo de dragón sí. Ah. A ver, aspecto... Es que tiene un aspecto muy diferente por fuera que por dentro, ¿eh? Vale, pues primero, aspecto por fuera. Un cero. O sea, a mí esto yo lo veo y... Y no me apetece nada. ¿Un cero? Sí, no me apetece nada. Esto... Nada. ¡Guau! Un cero. Un cero de olor. Guau, es que... A ver. A ver. O sea, no huele bien. No, huele muy mal. La verdad. No huele bien, pero tampoco es que huela mal. No, a mí es que me entran casi hasta náuseas, ¿eh? ¡Oh, no! No, de verdad. Va, yo te acompaño en esta cata. Tengo unas ganas de acabar con este vídeo ya. Yo también, para comérmelo todo. Tengo una macedonia de postre hoy. ¿Lo probamos? Venga, va. Chin, chin. Es muy raro. Dios. Entiendo que no te guste. Es muy raro. Guau, es que no me lo puedo ni tragar, ¿eh? No, entiendo que no... Me voy, me voy. Ya estoy aquí. Madre mía. Sufriendo. Bueno, me imagino la nota. Pero, ¿nos la puedes comunicar, por favor? De sabor un cero. Es que no, no puedo. O sea, estás comiendo esto, te viene el olor. Es asqueroso. Un cero. Bueno, de textura, quizás un 1, porque es así un poco duro. Bueno, otra fruta suspendida. Bueno, tú también puedes valorar. Que esta no la habías probado. No la apruebo. O sea, no es una fruta que entraría dentro de lo que a mí me puede apetecer. De textura sí que es verdad que no está mal del todo. Así que un 2,5 ha probado justo. Bueno. Y de sabor, un 2. Es que no, no. Es que no, no sé. Es raro. Es un sabor raro. Yo no he disfrutado esta fruta. Suspendida. Queda únicamente el ojo de dragón. A mí esta es que me parece espectacular. Bueno. Empiezo por la valoración. De aspecto. De aspecto le pongo la verdad que un 5. Porque es que mola mucho. O sea, y el nombre ya... El ojo de dragón. Un 5. Lo único que da apetecible, con este color, no me acaba. ¿No? No. Porque es muy intenso. Es con un color muy intenso. Pero de aspecto le pongo un 5 porque la fruta mola mucho. Y de olor... No huele mucho, ¿no? A ver. No tiene casi... No tiene casi olor. No huelo nada. Pues de olor... Un 5. ¿Por qué? ¿Por qué no huele? Porque no huele. No huele, no molesta. Claro. No me inspira nada malo, ni nada positivo. Un 5, perfecto. Bueno, o sea, esta de momento, a nivel exterior, es la que mejor puntuación le has dado. Sí. 5 y 5. Sí. O sea, de momento excelente. Sí. Y además, a esta le podríamos añadir la categoría nombre. Claro. Es que el nombre mola mucho. El ojo de dragón. Es potente, ¿no? Es como... Muy bien. O sea, esta fruta pinta bien. Lo que no pinta tan bien, creo que es el momento de saborearla. Va. También te acompaño. Madre mía. Destiñe un montón, ¿eh? Cuidado tú con la camiseta blanca. Madre mía, madre mía. Deja ir mucho el líquido. Es que parece pintura. Madre mía. No pinta bien esto. No huele. A ver, tengo que decir que mis padres han intentado... Los 23 años que tengo de vida intentando que pruebe fruta. O sea, que esté haciendo esto es ya un milagro. Es un hecho histórico. Sí. ¿No? Sí, sí. En tu vida, la verdad es que tanta fruta así de golpe nunca habías probado, ¿no? No. Y de forma voluntaria también. Nunca. Salud. Voy a vomitar, ¿eh? ¡Ah! ¡No! No puedo, ¿eh? ¿Mal? ¿Tan mal? No puedo, no puedo. Corre, corre. Pensaba que te iba a gustar esta. Yo no le he notado nada de gusto. No, 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 no. Madre mía. Valoración, ¿qué hago? De textura, un menos uno. No. Es que un cero... ¿Por? No me ha gustado nada. Igual que el kiwi. Es con una textura un poco parecida. Y además también te vas encontrando las pepitas. Y... Lo odio. No, no, lo odio, lo odio. No te gusta. Nada. Un cero. Y de sabor igual, un cero, ¿eh? No sé tú, pero yo de sabor... Yo de sabor es que no le he notado sabor. ¿Tú le has notado sabor? Yo algo, sí. Yo muy poco. O sea, no es como una naranja que es súper intensa o... No, no es como una naranja, pero el sabor que he notado no me ha gustado nada. O sea que... Suspendida. En definitiva, no me gustan las frutas. Las he probado ahora y no me gustan. Bueno, has probado unas cuantas. ¿Aún cabe la posibilidad de que haya una fruta en el mundo que te guste? Alguna habrá, quizás. Demasiado. Que lo he probado y lo he intentado. A mí me resulta muy curioso. O sea, es como... No sé. Es muy curioso. Lo siento, no me gusta la fruta. No puedo hacer nada. ¿Soy así? Más fruta para mí. Eso es bueno que te llevas. Pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Dejadnos un like si queréis probando fruta parte 2. Con nuevas frutas y nuevas valoraciones. A ver si encontramos la fruta definitiva. Me da a mí que no. Bueno, pues eso. Yo te dejo aquí comiendo toda la fruta para ti. Y yo me voy a comer algo de chocolate que está más bueno y así me quito el mal sabor de boca. Chao. ¡Gracias!